La respiración profunda Toma una respiración profunda y si tienes un problema o una cuestión a resolver imagínate envolviéndola simbólicamente como un bulto y colocándola encima de tus hombros Imagina que estás caminando a lo largo de un camino hacia un verde bosque Mira como los árboles te dan la bienvenida A lo lejos hay un viejo roble en un claro en el bosque Te acercas con un sentimiento de confianza y de fe y ves que en la base del árbol está la figura de un chamán Te da la bienvenida y te indica una pequeña puerta en el tronco del árbol Abres la puerta y entras en el oscuro corazón del árbol Siente las plantas de los pies en contacto con las raíces con la húmeda tierra negra Siente que eres parte del árbol Respiras a través de sus hojas y te alimentas de sus raíces Oye el ulular del viento y siente correr la savia por tu ser interno El chamán te invita a atravesar el bosque Ahora eres uno con el árbol Se dirigen a la parte más tupida del bosque y entre los árboles ves brillar una estrella como símbolo de renacimiento De pronto escuchas el ruido de un animal Es tu animal de poder Te conectas con él y le pides su guía y su protección Los tres se dirigen a la parte más tupida del árbol Siente la parte más profunda del bosque Sientes en tus pies la humedad de la tierra Tocas con tus manos Tocas con tus manos las verdes hojas húmedas y respiras la paz del bosque Llegan a un claro en donde hay una fiesta ceremonial En las que todos bailan y ríen al son de la música Están tus guías Están tus seres queridos Los que están cerca y los que están lejos Bailas con ellos Bailas con ellos Y agradecen las bendiciones de cada día Las bendiciones de la vida Gracias por ver este video Si estos consejos te resultaron útiles recuerda compartirlos con tus contactos Participá con tus comentarios y además recordá suscribirte al Club de Vida TV para más videos